O sea, esta semana ha caído champán aquí y estoy restregándome como en un charco. Bueno, en fin, esta semana tenían que hacer una película. Es cierto. Vamos a conectar con la casa para ver si ya la tienen lista. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola! Cada vez me sale medio tu cara. ¿Qué tal, chicos? ¡Hola! No os oigo muy bien. ¿Qué tal? ¿Ya está lista vuestra peli? ¡Oh! ¡Oh! Por supuesto, es decir, hemos hecho una película bonita, bonita, como la de antes, de esta de llorar, de nuestras abuelas, de llorarmos con el tío. Para que fueras de perfecta se nos faltaría no de grabando a sonora la cantaste palete. ¿Me ha dado un Oscar a mejor actor? ¿Pero cómo te iban a dar a ti un Oscar si la película ni siquiera se ha estrenado? Ya, ya. Entonces, ¿por qué dices que te han dado un Oscar? Mira, da igual, da igual. Mira, poned la película y dejaros ya de tonterías. Yo, espérate un segundito, que ha ido la Lali, nuestra palomita. Hostia, truco, lo que me ha pasado, coge, coge, he metido las palomitas en el microondas. Sí, Lali, solo debemos más. Lali, Lali, siéntate a la del mentiroso. Agáchese porque el tono era raro. Coge, he metido las palomitas en el microondas con papel de aluminio y un termómetro para controlar la temperatura y ha explotado todo, truco, se ha saltado el mercurio. Madre mía, que la he liado, guarda. Mira, solo con el olor se han muerto todas las plantas del salón, truco. Qué miedo, ¿eh? Tú abrázame fuerte, ¿eh? Tú no me fuertes, qué miedo. ¿Qué está pasando ahí? Vale, pues la vamos a ver sin palomitas mientras yo abrazo a este mozo, ¿eh? Siéntate, siéntate, que ahora empieza. Hablé con mamá, se puso tan contenta que hasta lloró. Quiere que lleve su vestido de novia, es de encaje. ¡Oh, tú! Yo no puedo casarme con el vestido de tu madre. No tenemos el mismo tipo. Yo soy delgadita y tú ya estás más bien rechoncha. ¿Puedo arreglarlo? Soy modista, soy Armani. Muy bien, Armani. Tienes más de igual. Mira, Ojo, tengo que ser sincera contigo. Tú y yo no nos podemos casar nunca. ¿Por qué no? Para empezar, porque no soy rubia natural. Ya está. Rubia de bote, lo dabas a un malote. No me importa eso. Y fumo, fumo mucho. Me fumo hasta los dedos algunos días. Me da igual. Ojo, tengo un pasado horrible. Hace tres años que vivo en un cantante. Falete. Te perdono. Nunca podremos tener hijos. Los adoptamos. Ojo no lo entiende. Soy un hombre. Estoy muy mal. Ya, ya. Bueno, pues una vez viva la prueba, solo queda darles a conocer el benedicto. Benedicto. Bueno, lo que sea. Vale. Me dicen que ya lo tenemos. Así que vamos a conectar con ellos. Se tienen que estar matando entre ellos de los nervios. Pero bueno, pero qué pasa, ¿no estáis nerviosos? ¿Hola? Sí, sí. Lo que pasa es que les he preparado una infusión y en vez de tía les he echado, pues, tranquilizante de caballo. Yo estoy como una moto. Ya, ya. Bueno, dejando a un lado que en la casa tengáis tranquilizante de caballos, vamos ya con el resultado de la prueba. ¿Qué es? Cino redoble. ¡Prueba superada! ¡Toma! ¡Toma! ¿Y cuál es el precio? ¿Una hora sin cámaras para hacer cosas? Aquí no hay cámaras, estamos en el espacio. No, el premio es dinero para comprar comida. Mira, pues, vaya mierda de premio, tronca, joe, yo pensaba que nos ibais a montar una fiestuqui para liar la parda o algo, joe. Hombre, tampoco está tan mal. Eso era lo que más le gustaba a mi fale que le regalase. Bueno, mira, ya se pondrán en contacto con vosotros para lo de la compra. Hasta entonces. Adiós, todo vaya bien. Adiós.